Barbie en la playa, en una habitación elegante, en un desfile de modas o en el set de juego de tronos, deja que tu Barbie pruebe cualquier papel con increíbles fondos temáticos. Descubre cómo organizar una sesión fotográfica creativa para tus muñecas en nuestro nuevo video. Peli Roja, la reclutadora de modelos Barbie, está trabajando en nuevos proyectos en su estudio fotográfico. Samantha ha escuchado mucho sobre la famosa fotógrafa y quiere organizar una sesión de fotos exclusiva para sus muñecas. Ella no está satisfecha con la decoración que Peli Roja le propone. Sus muñecas merecen fondos increíbles, entonces Peli Roja sugiere hacer un diseño de exteriores exclusivo para Barbie. Pinta una pieza cuadrada de espoma de poliestireno rosa. Cubre otra pieza con un tono más oscuro y decóralo con papel estampado. Pega una base para un telón de fondo y pinta una caja de clips de papel de dorado. Añade una flor artificial. Una pared brillante es un ejemplo perfecto de un diseño actualizado. El jarrón y la flor se ven increíbles, pero definitivamente algo falta aquí. Entonces Peli Roja agrega una mesa de café y un reloj. Corta un círculo de espoma de poliestireno. Pégalo en una taza de chinchetas vacía y luego pega chinchetas dorada a lo largo del borde de otro círculo de espoma de poliestireno. Dibuja las marcas del dial usando marcadores y añade las agujas. El reloj es una pieza central de una pared fina, pero la mesa y la flor todavía se ven solas en esta habitación, entonces Peli Roja se pone a trabajar más seriamente. A Samantha le gusta este boceto. Pincha la sujeción superior de un soporte de globo roto en un punzón caliente. Pegue el soporte. Píntalo de dorado y abre una bola de plástico transparente. Sujeta la cadena a la mitad y cuelga la pieza en el soporte. Pega una tira de tejido jersey y dale la vuelta. Rellénalo con algodón y pegue el cojín. Sumerge un lápiz en pintura para tela y haz lunares sobre el cojín también. Corta una alfombra de piel sintética y saca la parte interior de una tapa dorada de un envase de crema facial. Pon la tapa sobre la mesa y rellénala con pompones. Agrega un cojín más al fondo. Peli Roja creó una sala de estar de moda y a Samantha le encantaría tener una habitación como esta para ella. Y la silla giratoria para muñecas es el toque perfecto para las fotos. Samantha aprecia esta idea. Peli Roja necesita inspiración creativa. Se desplaza por diferentes lugares y finalmente la encuentra. La artista de fotografía crea un fondo veraniego. Tiene arena y sol. Corta palillos de madera. Pégalos a dos agitadores de café. Sujeta una base para una tumbona, un asiento y un respaldo. Pega trozos de los agitadores de café para hacer marcos y adjúntalos como las patas de la silla de salón. Corta palitos de barra de helado de madera y pega una mesita de playa. Cubra una sombrilla de cóctel con sorbete decorativo y recorte el sorbete a lo largo de los bordes. Pinta la base de un pequeño soporte de globo de color blanco y pégale un sorbete y luego pon la sombrilla. Corta una caja grande. Pega una imagen impresa de una playa al lado y vierte un poco de arena. Decora la playa con caracoles y un flamenco de juguete. Coloca los muebles, la tumbona, la mesa con una pequeña bebida y la sombrilla. ¡Qué fondo de foto tan veraniego! ¿Es tan detallado? Basta con mirar esta cómoda tumbona, mesita y hasta la sombrilla para la sombra. La muñeca de Samantha inmediatamente quiere recostarse en el cómodo sillón. ¡Espera! Estos zapatos no sirven en la arena. Necesitas sandalias. Traza las suelas de los zapatos de muñeca en una esponja de maquillaje. Recórtalos. Y pega piezas de cordón elástico para hacer sandalias. Barbie se cambia los zapatos, pero su look de playa aún no está completo. Ponte un sombrero brillante para protegerte del sol. Recorta un filtro de fregadero de plástico con un cuchillo calentado. Recúbrelo con pintura acrílica brillante y adjunta una cinta de raso y una flor artificial. Ahora puedes estirarte en el cómodo sillón y relajarte bajo la sombrilla de playa. Y para enfriar su bebida, hagamos una bolsa refrigerante. Cubre un pequeño recipiente de sal y pimienta con pintura acrílica. Escribe hielo. Y adjunta una tira de cuero sintético como correa para la bolsa de refrigeración. El fondo de la foto de la playa está listo. Podemos tomar muchas fotos ahora. Peli Roja hizo un brillante telón de fondo de fotos y una muñeca con un vestido rosa pálido será opacada por él, pero será perfecto para un elegante Barbie con cabello turqués en un vestido morado. Toma un telón de fondo listo para esquinas. Cubre los laterales con tela de lentejuela dorada y añade un logotipo adjunto a una pieza de espoma de poliestireno. Dobla un pedazo de tela púrpura por la mitad, corta un escote y pega un corte triangular. Y pon el vestido largo en una muñeca. Reúnelo alrededor de la cintura y fíjalo con una tira de goma dorada. La muñeca fashionista se ve excelente en la pasarela reluciente, la cual se transforma en un hermoso cielo con estrellas y una luna dorada en las nubes. Toma tres oas de cartulina o de fibra de densidad media, dos rectángulos y un cuadrado. Cúbrelos con cartón gris y pégalos juntos para hacer un telón de fondo de esquina. Cubre los bordes con pintura acrílica plateada, corta una luna de espuma de poliestireno y luego píntala de amarillo. Cúbrela con cola blanca y espolvoreala con purpurina. Asegure el brillo con spray para el cabello y luego corta una nube de cartón gris. Cúbrela con cola blanca y adjunta algodón. Haz algunas nubes. Envuélvelas en luces LED y pega hilo de pesca a las piezas. Decora los lados del telón de fondo con estrellas, ata la luna y las nubes a una regla y ponla en la esquina del telón de fondo. Este telón de fondo del cielo sería perfecto para la modelo romántica pelirroja con vestido rosa pálido. Es tan soñador. Pero el talento de pelirroja combinó dos looks. La top model y la modelo soñadora. Pusan juntas contra el brillante fondo mágico. Las muñecas no son las únicas que sueñan con una sesión de fotos como esta. Incluso las chicas normales también lo hacen. Samantha tiene una muñeca inusual. Ella es la estrella de juego de tronos. Su vestido y peinado merecen el trono seguro. Dobla la tela azul por la mitad. Recórtala. Sujeta dos tiras con cinta de pelo claro y luego haz dos tiras con alambres. Pon el vestido en una muñeca y sujétalo con una cadena para hacer una cruz. Trenza el cabello con el icónico peinado de Daenerys. Corta una esponja grande y pégala para hacer un sillón. Corta un respaldo balado. Pon el trono de goma espuma sobre papel. Cubre el asiento y los brazos con tiras finas de cinta de espuma doble cara y pega unas cuantas espadas de plástico en el respaldo. Y cubre toda la superficie de la espalda con ellas. Utiliza pegamento caliente. Decora los brazos y el fondo del trono con espadas. Recorta el papel siguiendo las tiras de cinta inclinadas y cubre el trono con pintura en aerosol negra. Añade acentos con un pincel y pintura acrílica bronce. Y luego con una bandeja de papel de plástico, ponla verticalmente. Cúbrela con tela y pon el trono y la muñeca sobre el telón de fondo. Daenerys toma su trono. Samantha sugiere añadir unos cuantos huevos de dragón. Peli Roja no está de acuerdo, ya que los dragones son impredecibles. ¿Tal vez una concha marina del mar estrecho? No. ¿Un pequeño dragón para la reina de dragones? Es lindo, pero demasiado. Entonces Samantha agrega una araña. ¡Ah! Peli Roja las odia. El look de la reina tiene que ser limpio. Daenerys brilla en su trono. Peli Roja mira las fotos y recuerda el inicio de su carrera. En ese entonces ella podía hacer un telón de fondo con lo que tenía por ahí. Por ejemplo, con frutas. Cubre cuadrados de 12 pulgadas de espuma de poliestireno con pintura acrílica. Pégalos en una base de fondo y fíjalos con palillos. Pega palillos de dientes en la pared y adhiere trozos de naranja, pomelo, kiwi y piña. El secreto es que tienes que colocar las frutas en una buena composición. Asegúrate de no manchar a la muñeca con jugo. Y las fotos resultan tan viraniegas y Barbie se ve tan feliz. Peli Roja solía ser origami y ella podía convertirse en una reina en solo 3 segundos. Esto demuestra que ella es una fotógrafa talentosa porque puede convertir fácilmente el papel tanto en una corona como en un fondo lleno de estrellas. Dibuja tiras divididas en segmentos iguales en cartulina coloreada. Estas serán plantillas de estrella. Recórtalas. Dobla una tira en las marcas y dóblala en un acordeón. Y pégala formando una estrella. Traza la silueta de una estrella diferente en una lámina de goma espuma brillante y luego recórtala también. Pega las estrellas a una lámina de cartón blanco grueso y coloca pequeñas bolitas de arcilla dentro de la estrella. Cubra el interior de la siguiente estrella con pegamento blanco y espolvorealo con purpurina. Colorea el interior de algunas estrellas más con pintura acrílica y doble el fondo del telón. Pégalo a otra mitad de cartón y dobla el cartón para que quede inmóvil. Y ahora pega un bloque doblado de cartón a la parte posterior. Unos cuantos detalles más y el fondo repleto de estrellas está listo. Y Peli Roja abrirá su propio estudio de fotos. ¿Te gustaron nuestros elegantes fondos para Barbie? Entonces escribe en los comentarios qué tipo de sesión de fotos organizarías para tus muñecas. Y no olvides poner me gusta al video, suscribirte al canal y hacer clic en la campana para no perderte los nuevos trucos para fotos de Troom Troom.